Tal y como afirmó en el transcurso de la rueda de prensa, la semana pasada Carmen Pérez del Molino, la alcaldesa de Guadarrama, se ha inscrito en la misma mañana de hoy en el Servicio Regional de Empleo como demandante de trabajo. Una semana después del polémico pleno en el que fue rechazada la propuesta de retribuciones, la alcaldesa tiene en su agenda alguna que otra entrevista de trabajo, puesto que acudirá al ayuntamiento en las horas libres, ya que no puede dedicarse al 100% a las tareas como primera autoridad municipal sin percibir un sueldo y todos, según recordaba, tenemos una vida, unas facturas que pagar y hay que buscar empleo inmediatamente, lo recordamos. Pues yo no voy a dimitir, siento que los vecinos estén metidos en estos líos, pero yo llevo muchos años en política, he trabajado muchos años sin cobrar un duro y yo ahora tengo una responsabilidad. Tengo dos hijos, tengo una hipoteca, tengo una familia y yo siento mucho decirles a mis vecinos que no puede ser lo que hice hace unos años en el que no tenía familia, yo me buscaba la vida de otra manera por las noches, que como bien lo he dicho muchísimas veces, trabajaba en un bingo y no había ningún problema, pero yo eso ahora no lo puedo hacer. Yo ahora mañana empezaré la búsqueda de empleo y dedicaré al ayuntamiento los ratitos que me queden libres, lógicamente, porque yo dedico al ayuntamiento hasta 14 horas, pues ahora mismo ya no puedo tener ayuda en casa, o sea que tengo que deshacerme de muchísimas cosas que, claro, sin sueldo no se puede. Toda la oposición se opuso a la propuesta de retribuciones que suponía para la alcaldesa el máximo de 50.000 euros que permite la ley. Por su parte, el portavoz del PP, Alberto Quereda, recordó al día siguiente que en ningún momento su grupo optó por la supresión de los sueldos de la corporación municipal, sino que presentó una propuesta que ni siquiera fue admitida a votación. La corporación tiene un mes de plazo para volver a someter a debate el polémico asunto, pero la alcaldesa ha advertido que no va a dar un paso atrás, y al mismo tiempo reitera que no va a dimitir y que mantendrá todas las competencias que la ley le otorga como alcaldesa de Guadarrama.